la huele delicioso hola como estan aqui saludandolos desde mi nueva cocina esta va a ser la cocina donde vamos a preparar muchisimas recetas y el dia de hoy vamos a preparar unos deliciosos visteces con nopales en salsa verde primero un cafecito ahora si a cortar los nopales y aqui vamos a estrenar este maravilloso cuchillo si ustedes lo quieren conseguir pueden ir a mi pagina de tiktok y ahi les dejo el enlace que viene en este estuche y ahora si vamos a estrenarlo esto corta hasta las piedras y ahora si vamos a cortarlos con este fabuloso cuchillo a nuestra agua donde vamos a poner a hervir los nopales le voy a poner una cuchara de carbonato o bicarbonato como siempre les he dicho esto es para que los nopales queden verdes y no queden ácidos vamos a poner tambien un poco de sal picando lo que son los visteces y miren como quedaron de verdes le voy a poner como unos dos o tres chiles consejo que les doy que siempre cuando ustedes hagan salsa verde para que no les quede ácida en cuanto empiecen a hervir ya ustedes retiremos y asi ustedes van a ver como les va a quedar la salsa ahora si en este punto ya hay que retirarlos le vamos a poner cilandro, diente de ajo, sal, comino y así Y vamos a poner ya la cebolla. La huele delicioso, ya estuve. Los nopalitos. Como siempre, si les ha gustado esta deliciosa receta, no olviden compartir. Nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere.